La Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra realizando una estrategia territorial de prevención de violencia, base para construir el Centro Cívico por la Paz, el cual es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz con la institución. ¿Y qué es un Centro Cívico por la Paz? Es un espacio en donde se llevan a cabo actividades para adolescentes y jóvenes desde diferentes áreas como arte, cultura, recreación, deporte y tecnología, con el fin de prevenir la violencia y promover la cultura de paz. Por tal motivo instan a todos los adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años a que llenen un formulario donde se responda desde suma importancia para este proceso de construcción. Los datos que suministren los participantes serán de uso confidencial, vinculados al 100% con la construcción de dicho proyecto. Son preguntas muy generales como por ejemplo el tipo de redes sociales que utilizan, actividades que llevan a cabo con frecuencia, pasatiempos, si forman parte de alguna agrupación juvenil y demás. El link de esta encuesta lo pueden encontrar por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón.